Yo utilicé por medio de las múltiples ramas que tenemos en la familia el intentar traer a un gran ídolo de todos, que es nuestro querido amigo Michael. Nos costó mucho conseguirlo, pero hemos traído a Michael aquí a Ollacacharros. Lucho estaba muy contento con la llegada de Michael y hemos conseguido traer a Michael. Yo cuando había parecido flipé. Pues con cara del día no sabíamos qué decir. Me entusiasmó tanto la ropa que elevaba como vestía, tanto zapatos y todo. Llego aquí, buen chaval, lo que pasa es que, no sé, según fue pasando las horas, se lo empezó, no sé, comía cosas, empecé un poquito y... Estamos tomando unas copas aquí, todos entre amigos, y de repente la gente que rodea a Michael Jackson me cuenta que Michael va a reproducir la escena mítica y conocida en Alemania de enseñar al niño desde la terraza del hotel de este caso, la terraza de la casa de nuestro amigo. La verdad que todo iba increíble hasta que Michael se volvió completamente loco y cogió a su hijo. Aparece Michael Jackson con la niña en brazos y estábamos arriba todos, ya veíamos que se estaba mascando la tarjeta. Y se asomó al balcón con su propio hijo, no sé, todos nerviosos. Coge al niño, sale a la terraza y ante nuestra sorpresa, que no sabíamos perdón por esto, si reí o llorar, se le cae el niño de las manos. Lo tiró. No esperábamos que Michael fuera finalmente a arrojar a ese niño en la ventana. Menos mal que estaba Montero, que se tiró ágil con un cierbatillo y... Montero, ¿quién se lo iba a imaginar? Y Montero la agarra antes de morir. Michael Jackson tiene una deuda conmigo porque tiró al niño y yo lo cogí, entonces le salvé a su niño. Yo cuando vi que cogía al niño y por la barandilla, que le cayó y que lo cogió Montero, es que no me lo creo, en serio, estoy... no me lo creo. Gracias a Dios se salvó a la criatura y todo acabó bien, pero se me ha sacado tragedia por el momento. El osito Montero le salvó la vida, se lo da a Nacho, un padrazo donde los haya, y Nacho a día de hoy lo está cuidando. Hemos recibido un mensaje de Michael dándonos las gracias, Nacho está encantado, él lo mantiene, le paga todo lo que es el colegio, la comida, las cenas, tal, y el niño es feliz en casa de Nacho y Ana. Lo de Nacho, lo de Nacho, bueno, es el instinto también, ¿sabes? Es un chaval que se nos cuida a todos bastante y fue coger a la criatura y que se la lleva, que lo cuida a él. Yo es que me voy, me voy con la niña porque es que no tiene ningún sentido que esté aquí con todos, la criatura, mírala, mírala, ¿eh? Ya nos vamos y no tiene ningún sentido estar aquí con la niña.